La cantante estadounidense Madonna está causando sensación en las redes sociales luego de que llamara rubia al reggaetonero colombiano Maluma tras su cambio de look, lo que desató que los usuarios reaccionaran con humor en Instagram. Incluso el mismo reggaetonero no se aguantó las ganas de contestar el comentario de la reina del pop. Y es que hace más de una semana el cantante colombiano sorprendió con su cambio de imagen, ya que decidió pintarse de rubio el cabello Maluma. Imagen, Instagram oficial ese cambio no pudo pasar desapercibido por sus seguidores, pero tampoco para la reina del pop, quien sorprendió con su comentario hacia el intérprete de Felice los Cuatro. Orgullosa de su nuevo look, Maluma posteó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se encuentra en un estudio de grabación en luz a su cabello suelto. Momentos mágicos, escribió el reggaetonero junto a la imagen, que de inmediato provocó una serie de reacciones, pero la que más llamó la atención sin lugar a dudas fue la de Madonna. Rubia estás trabajando, posteó Madonna en la cuenta del reggaetonero, provocando que la gente lo tomara con humor. El reggaetonero no podía ignorar el mensaje del intérprete de Bob, Maluma. Imagen, Instagram oficial, Madonna, ¿qué crees? Respondió Maluma a la reina del pop. El post lleva más de 560 mil me gusta. Sigue leyendo, hallan el cuerpo de una adolescente degollada, disparan a presunto ladrón por entrar a domicilio en Colonia. Punto Verde ejecutan a balazos a un hombre en Salamanca, viven con terror, fiestas de San Judas Tadeo en Celaya, policía nunca.